¡Olazo! 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 Y la botana morre del corazón ¡Olazo! 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 Que tan suyo quiero ser Será mi mala otra Que tan suyo quiero ser La tarde es mi karma Dices que no Cuando eros muchos años ¡Olazo! Y no puedes negarlo Estamos tan albórede del corazón Y no quiero corazón Estamos tan albórede del corazón Y no lo puedes evitar Y no lo puedes evitar Estamos tan albórede del corazón Y no quiero corazón Estamos tan albórede del corazón Y no lo puedes evitar Estamos tan albórede del corazón Y no quiero corazón Estamos tan albórede del corazón Y no lo puedes evitar Y no lo puedes evitar Muchas gracias mierdas Gracias por ver el video